Hola, bienvenidos a las mil y una cosas de Rosa. Mi nombre es Rosa y hoy vamos a hacer una receta que tiene varios nombres. Piedras de merengue, suspiros, merenguitos, todos esos nombres tienen. Veis que es una receta muy sencilla, os voy a decir los ingredientes y empezamos. Lo que vamos a necesitar son 3 claras de huevo, 150 gramos de azúcar y yo en este caso voy a usar colorantes porque les voy a dar color. Pero si no, eso es opcional. Empezamos con la receta. Lo primero que vamos a hacer es separar las claras de las yemas. Ya que para esta receta solo vamos a necesitar las claras. Ya tenemos separadas nuestras claras de las yemas. Así que ahora lo que vamos a hacer es con una batidora, podéis usar una varilla manual si queréis. Yo lo voy a hacer con la batidora y el accesorio de la varilla. Bueno, vamos a empezar a batir nuestras claras. Cuando veamos que empiezan a espumar le añadiremos el azúcar, pero ya vais a seguir viendo. En este punto que ya, como veis, ha empezado a espumar le vamos a ir añadiendo el azúcar poco a poco mientras seguimos batiendo. Ya tenemos nuestro azúcar añadido, así que ahora vamos a seguir batiendo hasta que se nos quede un merengue brillante y bien espeso. Que se nos quede bastante contundente. Bueno, como veis, ya tenemos un merengue bastante, bastante contundente. Así que ahora lo que vamos a hacer es, los voy a separar para haceros unos blancos y otros que teñiremos con los colores. Pues, como os he dicho, voy a separar un poco. Bueno, ya los tenemos distribuidos. Estos son los que les voy a dar color. Voy a empezar por el rosa. Vale, pues ya tenemos nuestros tres colores. El blanco, el rosa y el morado. Lo que vamos a hacer ahora es ir precalentando el horno a 160 grados y en una bandeja de horno vamos a poner papel para hornear, para colocar ahí nuestros suspiros y que luego se pueda despegar bien. Y voy a rellenar primero los blancos. Ya los tenemos en la manga pastilla, así que lo que vamos a hacer es, vamos a presionar durante cinco segundos y levantarlos. Intentar que todos sean del mismo tamaño para que se horneen todos de la misma manera. Ya tenemos todos en nuestra bandeja de horno, así que ahora se van al horno, como os he dicho, a 160 grados durante más o menos 15 minutos. Como siempre os digo, depende de vuestro horno ir echándoos un vistazo. Bueno, ya los hemos sacado del horno, los hemos dejado ahora pasar un poquito para que se enfríen. Como veis ya faltan. Así que darían nuestros suspiros, nuestras piedras de merengue o nuestro merengue al horno, como lo queráis llamar. Espero que os guste. Bueno, espero que os haya gustado esta receta. La podéis acompañar con cualquier postre, con cualquier cosa, porque la verdad que está riquísima. Como veis es muy facilita de hacer, no tiene mayor complicación y en un momentito la tenemos hecha. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dedito arriba, suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.